¡Bráctenos! Hola, hola. Quiero que abracéis con vuestro aplauso a David Venegas, por favor. ¡Hola! Hola, hola, hola. Hola, ¿cuánta gente conocida y luego no tan conocida también? Gracias por venir, muchas gracias. Hola, hola. No sé por qué vamos a empezar, lo habíamos hablado antes. Sí, hay una canción, quiero cantaros en vivo, hace mucho que no nos vemos y por eso quiero saludaros a todos y a todas. Esta canción está en nuestro aula. ¡Madre mía! Tengo a todo el mundo, voy viendo entre las sombras mucha gente. ¡Hola a todo el mundo! Bien, hola ahí detrás, perfecto. ¡Ah, amiga! Vale, hola, hola. Bueno, luego nos saluda más bien, que si no, no voy a poder cantar. Esta es la última canción del álbum y se llama Tempo. Sé que no es igual desde que te marchaste, marchaste. Hace tiempo que estamos jugando al desastre. Pienso en que si te vas, quiero salir a buscarte, buscarte. Y no sé si podría volver a encontrarte. Si la saben, canten conmigo, ¿ok? Ah, es que a mí me encanta todo lo que tengo, si lo tengo por ti. Y si esta noche te me acercas un poquitito a mí, se acelera mi tiempo, mi tiempo. Ah, es que yo me vuelvo a buscarte cuando solo tú y yo hablamos de amor. Y ando pintado por las calles, siempre tu corazón, y se acelera mi tiempo. Creo que esto es perfecto, me pone mal tu acento. No quiero ya escuchar tus argumentos. Te quedas cerca en París, pero vuelves a Madrid, y cuando quieres te vas corriendo. Otra canción de Selin no dice nada, si ya no te tengo. Ah, es que a mí me encanta todo lo que tengo, si lo tengo por ti. Y si esta noche te me acercas un poquitito a mí, se acelera mi tiempo, mi tiempo. Ah, es que yo me vuelvo a buscarte cuando solo tú y yo hablamos de amor. Y ando pintando por las calles, siempre tu corazón, y se acelera mi tiempo. Ah, es que a mí me encanta todo lo que tengo, si lo tengo por ti. Y si esta noche te me acercas un poquitito a mí, se acelera mi tiempo. Ah, es que yo me vuelvo a buscarte cuando solo tú y yo hablamos de amor. Y ando pintando por las calles, siempre tu corazón, y se acelera mi tiempo, mi tiempo.